Algo siniestro se acerca a México y viene más rápido de lo que nadie imaginaba. El gusano barrenador, un parásito sacado de una pesadilla. El gusano barrenador está de vuelta, amenazando a nuestro ganado, nuestras mascotas y nuestras familias. Yo tengo la experiencia de la época pasada cuando existían las gusaneras y ahora que las tenemos, el gusano no se lo parece más robusto, más grande, sino que cuesta más matarlo. Estos gusanos se alimentan de animales vivos, convirtiendo carne saludable en carne podrida. ¿Y cómo están llegando aquí? Contrabando de ganado ilegal. Cada vaca cruzando la frontera sin control podría significar miles de estos parásitos esparciéndose por México. ¿Por qué tiene repercusiones económicas? Porque acuérdense que hay muchas personas que exportan a Estados Unidos. En el momento que aparezca la primera muestra en nuestro país, los americanos van a cerrar la frontera. No van a dejar pasar nada. Sin detener las rutas ilegales de ganado y controles del vector, enfrentamos una plaga imparable. Debemos detener este contrabando ilegal. Protejamos a nuestras comunidades. Protejamos a nuestros animales. Protejamos nuestra economía. Cerremos nuestra frontera al tráfico ilegal de ganado. Detengamos al gusano barrenador. ¡Gracias!